¡Hola, hola, Glowers! ¿Cómo estamos en este bello día? Yo soy Lina M y tú estás en el canal adecuadísimo para ti si lo que buscas es una aventura que te cambie la vida. No tengas miedo y lánzate a hacer una nueva experiencia. Hace tiempo dejó de ser un secreto que Canadá es uno de los mejores destinos para aquellos aventureros que buscan mejores oportunidades de estudio y de trabajo. Por eso cada vez hay más y más personas interesadas en el proceso de inmigración. Gracias a nuestra experiencia ayudando a jóvenes de todo el mundo a vivir en Canadá, hoy responderemos a una de las preguntas más frecuentes que recibimos. ¿Cuáles son los programas para inmigrar a Canadá? Hoy te los contaremos. Pero antes que nada, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificación porque tenemos mucha más información que te será súper útil sobre este y otros destinos. Así que empecemos. La Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, o también llamada IRCC, ofrece distintas alternativas para emigrar a Canadá. En esta oportunidad te vamos a explicar tres de los programas más utilizados por los jóvenes para presentar esta solicitud. Empecemos por el Express Entry. Imagínate este caso. Tu visa para Canadá está a punto de expirar. No quieres irte porque te enamoraste de este país y no sabes qué hacer. Bien, sencillamente, solicita la residencia a través del Express Entry. Claro, no es tan sencillo como lo acabo de decir, pero vamos paso a paso. El Express Entry es un sistema en línea utilizado para administrar las solicitudes de residencia permanente de trabajadores calificados, que son recibidas a través de tres programas para emigrar a Canadá. Estos son. Primero, el Federal Skill Worker Program, que está dirigido a inmigrantes con experiencia profesional específica. Para aplicar, deberás contar con un título de grado, ten en cuenta que tu formación académica debe ser equivalente a la de un canadiense egresado de una universidad. Tener mínimo un año de experiencia laboral en tu área profesional, es decir, 1,560 horas. Certificar un alto nivel de inglés o de francés si quieres emigrar a Quebec. Cuando hagas tu solicitud, tendrás que presentar otros documentos y cumplir con otras exigencias. Por ejemplo, certificar que cuentas con los fondos para cubrir tu estadía. Como ves, obtener la residencia canadiense no es tan sencillo, pero en definitiva es un proceso por el que vale la pena pasar. Número 2. El Federal Skill Trades Program califica las solicitudes de residencia de los obreros extranjeros cualificados. Al igual que en el caso anterior, necesitas cumplir con unos requisitos mínimos, así que veámoslos. Tener mínimo dos años de experiencia laboral en tu oficio o 3,120 horas. Pilas, debe ser reciente, máximo cinco años antes de aplicar. Certificar un alto nivel de inglés o francés, eso sí, no mayor a dos años. Contar con un contrato de trabajo a tiempo completo de al menos un año. El gobierno no te exigirá un título de grado. Sin embargo, si cuentas con certificados o diplomas, puedes ganar puntos extra. Al igual que en el Federal Skill Worker Program, debes presentar una constancia de salvencia económica. Además, puede que te soliciten algunos documentos extra o cumplir con otras exigencias. Ten presente que si quieres emigrar a la provincia de Quebec, debes consultar sus requerimientos, pues son diferentes al resto del país. El tercero es el Canadian Experience Class, que fue creado para los ciudadanos extranjeros que trabajaron o están trabajando en Canadá al menos por un año y quieren quedarse a vivir en el país. Debes cumplir con estos requisitos. Tener mínimo un año de experiencia laboral en Canadá. Este certificado debe tener máximo tres años de antigüedad. Tener experiencia laboral viviendo en el país de manera legal, es decir, con una visa vigente para permanecer en Canadá y un permiso laboral válido. Certificar un alto nivel de inglés o francés. Por último, en este caso, el gobierno tampoco te exige un título de grado, pero si cuentas con certificados o diplomas, ganarás puntos extra. Este programa es ideal si estás estudiando en Canadá. Recuerda que una vez te gradúes, puedes solicitar un Post-Graduation Work Permit, del que hablaremos más adelante. Así podrás trabajar en Canadá y ganar experiencia laboral, que el gobierno tendrá en cuenta si te animas a participar en el Canadian Experience Class. Uno de los programas favoritos de los estudiantes para emigrar a Canadá es el Post-Graduate Work Permit. Si te has graduado de una escuela canadiense, con este permiso podrás trabajar hasta tres años después de tu graduación. Por tal razón, este programa muchas veces funciona como una transición para obtener una visa para Canadá que te convierta en residente permanente. ¿Recuerdas? Te lo decíamos hace un momento. Para obtener un Post-Graduation Work Permit, debes cumplir los siguientes requisitos. Tener un estado temporal válido o haber salido de Canadá. Debes haberte graduado de una institución de aprendizaje designada elegible. Contar con una transcripción y una carta oficial del instituto elegible confirmando que cumpliste con los requisitos para completar tu programa de estudio. Tener evidencia de haber completado un programa de capacitación académica, vocacional o profesional en una institución elegible en Canadá. Con una duración mínima de ocho meses para obtener un título, certificado o diploma. Y por último, haber mantenido el estatus de estudiante a tiempo completo en Canadá durante cada sesión académica del programa. El plazo de solicitud del Post-Graduate Work Permit es de seis meses. Puedes aplicar en línea en el sitio oficial de inmigración canadiense. Para hacerlo, tendrás que enviar todos los formularios exigidos por inmigración junto con una copia de tu pasaporte completo, copia de tu permiso de estudios, copia de tu diploma o certificado otorgado por la institución elegible y una carta oficial de la institución declarando el término del curso. El Open Work Permit es un programa para emigrar a Canadá que te da los permisos para trabajar para cualquier empleador, eso sí, durante un periodo de tiempo específico. La principal ventana frente al Express Entry es que no necesitas reunir demasiada documentación para soportar tu postulación, ni requieres de una oferta de trabajo. Ahora, existen dos tipos de Open Work Permit, Unrestricted o Sin Restricciones, que te permite trabajar en cualquier ocupación y ubicación, y Restricted o Restringido, que solo te permite trabajar en ciertas ocupaciones o ubicaciones. Para solicitar un Open Work Permit, tendrás que cumplir al menos una de las siguientes condiciones. Eres estudiante internacional graduado de una universidad canadiense y elegible para el Post-Graduate Work Permit. Ser familiar de alguien que solicite una residencia permanente. Ser cónyuge o pareja de hecho de un trabajador calificado o un estudiante internacional. Contar con permisos de residencia temporal o participar en programas como el Working Holiday. Puedes solicitar un Open Work Permit fuera de Canadá, en un puerto de entrada o después de tu llegada al país, según los requisitos del programa. Para ello, debes cumplir con una de las condiciones que te mencionamos anteriormente y demostrar que cuentas con los recursos económicos para costear tus gastos de manutención mientras encuentras empleo en Canadá. Ahora es tu turno, Grover. Si tu sueño es ser un residente canadiense, cuéntanos en los comentarios. ¿A través de cuál programa para emigrar a Canadá consideras que podrías cumplir tu meta de obtener la residencia? ¡Anímate a participar! Claro, no olvides que si te ha gustado este video, siempre podrías darnos un like. Nosotros sabemos que los procesos migratorios pueden ser exteriores, sobre todo cuando lo que quieres es tener tiempo para pensar en el curso que quieres tomar, el trabajo que quieres encontrar. Por eso, en Growpro te podemos echar una mano. Todos en nuestro equipo han pasado por experiencias como la tuya. Por eso, podemos aconsejarte para elegir un curso, mejorar tu currículum y aún más, ayudarte a dar tus primeros pasos rumbo a Canadá. Si quieres recibir nuestra ayuda para saber cuál programa para emigrar a Canadá se adapta mejor a tu perfil y tus necesidades, entonces no lo pienses más. Llega el formulario de la experiencia que más te llame la atención y nosotros nos encargaremos de contactarte. Vamos a cumplir tu sueño de emigrar a Canadá. Y esto, Growers, sí, fue todo por este video, espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes y nosotros nos vamos a ver en una próxima aventura. Bye.